Música ¿Cómo aplicar un colirio? Lávese las manos Incline la cabeza hacia atrás Y dirija la mirada hacia arriba Separe el párpado inferior Hasta formar una bolsa Acerque la punta del frasco Al ojo Sin que haya contacto Cierre los ojos suavemente Y presione los puntos lagrimales Enrosque el tapón Después de utilizarlo No toque la punta del gotero Con los dedos No toque El ojo El párpado Las zonas proximales Con el frasco Deseche el envase Pasado 30 días De haberlo abierto Si debe continuar el tratamiento Utilice un nuevo frasco Lea siempre el prospecto Si olvidó aplicar el colirio No aplique dosis doble Si utiliza más de un colirio Si utiliza más de un colirio a la vez Espere al menos 5 minutos Entre colirio Si utiliza lentilla Es aconsejable retirarlas Antes de aplicar el colirio Ya que algunos colirios Pueden deteriorarlas Vuelva a colocarla Pasada 30 minutos Gracias por su atención